¡Suscríbete! 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 ¿Cómo nació la idea del panda maquial? Bueno... Brevemente, Raúl Imán La idea nació por un compañero, un motorratón Sí En un momento nos encontramos, andábamos trabajando Entonces me dice, Raúl Imán Graba tu panda, graba tu panda Y yo, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso, no, graba tu panda Que eso es lo que todos los raperos la están haciendo, la están metiendo ¿Y sabes? Entonces, ¿qué pasa? Me mostró los pandas Me mostró el original Me mostró el de los otros Manes, todo el mundo, bacano Entonces, yo fui, me fui para la casa Antes de acostarme, como en 5 minutos Saqué la letra, la saqué ¿Cinco minutos? Sí, la saqué Volteando. Pero entonces yo dije, no, pero si ya lo hicieron Los manes, yo no quiero hacerla Claro. Porque esto va a ser el momento, yo no quiero hacerla Entonces, acá al rato nos encontramos Pero, oye, ¿cómo fue? Me mostró el panda de él Él es ahorita y está en Europa Me mostró el panda de él Lo había grabado Y quería que yo grabara un panda Entonces, uno de los principales pandas Que me gustó Fue el de mis paisanos Fue el de El de Yapaniza Soy seguidor de yapaniz Yo no sé Ahí los vemos que sale Entonces, me gustó la vaina Pero no lo quería grabar Entonces, empezaron en el barrio Los pelados que saben que yo Le pego la plena Y rapeo y soy veterano El de los generales Oye, grabate un panda, grabate un panda Los manes, los bacanes, grabate un panda Los chicos, grabate un panda Todo el mundo, las mujeres Entonces, bueno, listo, listo, listo Lo voy a hacer Esperé que viniera la La feria, ¿no? Fui contratado, entonces, con lo que me pagaron Grabé el panda Porque Raúl Iman invierte en sus trabajos No como gente que no invierte en sus trabajos Raúl Iman, hay que mandarle un consejo a esa gente Que no invierte en los trabajos Que les gusta que los productores trabajen de gratis No, 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 no Cojan consejos Cojan consejos Cojan consejos Sinvergüenza Cojan consejos Hay que invertir porque la vaina, loco La vaina es que si tu inviertes Después vas a sacar Esa es Si no inviertes no vas a sacar nada ¿Qué estás haciendo? El tiempo del maná ya pasó Que te caía del cielo Ah bueno Ahora hay que rebuscarse La plata está hecha Hay que buscarla Hay gente que cree que va a recoger Sin haber sembrado Como los ve ahí, como los ve Sinvergüenza No, no Raúl Iman, ya nos contaste como nació la idea Entonces por eso el coro dice panda, panda Yo no quería grabar este panda Pero me obligaron los manes que mandan Me tenían amarrado en casa de guanda Tu sabes Con esa presión quien no lo saca O si no, ñeque 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 Es la frasecita que está de moda en todas las comunas A nivel colegio, a nivel comuna Barrio, medio, bajo, alto Esa es la frase que está de moda Ñeque ñeque Raúl Iman, como sale la frase Ñeque ñeque Bueno la frase Ñeque ñeque ¿Qué significa también? Significa como una amenaza Una amenaza Ñeque 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 O sea que te van a plomo Ya saben Pero como no está la pistola No está el arma para señalarte Porque si te muestran el arma Ya sabes que Que es lo que viene Es como una advertencia Eso, pero como no la tienes Ñeque ñeque Esa es la idea No sabes, no sabes Raúl Iman Ya hay fechas Porque las calles están revolucionadas Te están pidiendo en todo lado Ya hay próximas fiestas Si, si Hay Hay inauguraciones de discotecas Que están esperando Que yo vaya para allá Hay fechas Ya me dicen que está el día Está el día Pero la vaina está madurando Está bien No se ha concretado en sí El negocio No, no se ha concretado Y además estoy dejando Que madure la vaina Claro Porque quiero tirar el otro tema Que es para todos ustedes No sabes Ya está grabado Ñeque ñeque Ya viene para atrás Bueno Ya escucharon señores Raúl Iman no se presenta gratis Raúl Iman no es como artista Que cantan por una botella de trago Por ahí tengo una lista De esa gente Raúl y como pueden seguirte En tus redes sociales No pues Me pueden buscar Con Raúl Iman Facebook Si Face Y Todas las vainas Sino que yo Pues prácticamente Soy nuevo Yo tengo una canción que dice Soy chimpa Y soy chimpa Porque no conozco muchas vainas Pero las personas que me apoyan Manejan todo Esta Hay tu producción Hay tu récord Por ahí me encuentran Por el Fa El DJ Fa También me encuentran por ahí Por todo lado Los Globos Candy Productions Todo eso me encuentran Porque a la gente Le gusta lo mío Siempre hemos estado pendientes Hemos estado en producciones Siempre los conciertos Están pendientes de mí Y todo Y me ven Y yo Ando normal Esa Ya saben mi gente Ya saben cómo encontrar Raúl Iman Allí en sus redes sociales Que aparecen allí abajo En pantalla Raúl Iman ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? ¿Cuánto está faturando por fiestecita? Para quien desee Contrata que tenga idea Nada pensar que Raúl Iba ahí Por cualquier esquirla ¿Se puede decir? Pues La persona tiene mucho cariño A uno Le dice Oye Tengo una fiesta así Para mi niño Y uno va Yo voy Hago la presencia Está ahí Pero ya cuando me toque cantar Ya tienen que hablar Con la persona que me maneja Y yo manda a la orquesta Con el manager Y haciendo las festividades Esa es Esa es Raúl Iman Podríamos recordar Un pedacito ahí Del panda maquial Yes man Recordemos ahí Para que la gente te activa Ahí con el panda maquial Aguanta Aguanta El hombre tomando Su líquido Su respectiva bebida Para relajar La garganta Vamos Bien man Dice Entonces la vaina comienza Raúl Iman Queremos que tu grabes un panda Baraste A mi esa vaina no me gusta No Hemos visto que tienes Contacto con japaní No Yo no tengo contacto Ahí muestra la vaina Ahí está la prueba O si no Ñeque Ñeque Alright No hubo más remedio Si no Panda Yo no quería grabar ese panda 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 Yo no quería grabar este panda Pero me obligaron los manes que manda Me tenían amarrado en casa de Wanda Ahora están presos todos en Irlanda Yo soy el nuevo jefe de su banda Y a sus mujeres les bajo la tanga No estoy esperando a todos que salgan Para pelarlo, matarlo, destramparlo En una parranda Panda Panda Ahí está tu fucking panda No te llamando a celular Porque Ahora si andamos En conciertos y en gira Alright Big cop, big cop Arme eso Esa es, esa es Raúl y un mensaje ahí Para la juventud Un mensaje para la sociedad Un mensaje de paz y amor Bueno un mensaje Quiero transmitirle a todos los jóvenes A los veteranos A todo el mundo A todo el mundo Que Nos amemos Que la vaina sea un descubre Yo mi vida es un descubre Yo estoy aquí, estoy allá Y todo para mi es risa Y le encuentro el amor a todos Entonces Nos amemos Tolerancia Ya Siempre ya Con el vecino Hay que ser Junta con todo el mundo Es más Voy a saludar a toda esa gente Hermosa De todo el pacífico La gente de Tumaco Los amo Los amo De allá de Satinga Los amo Del Chocó Oiga, del Chocó Eso Para mi es lo mejor La mejor tierra del mundo Para mi es el Chocó Mi mamá es de allá Es más Estoy muy agradecido Con la gente de Chocó Quidó Quimina Tadó Muchos lugares En Nuquí En Nuquí Yo siempre he andado por allá Yo toda esa gente Yo cuando voy por allá Eso es lo mío Eso es lo que me llena Siempre Cuando yo conozco la cultura Siempre Pegado en Nuquí Pegado con el Viruta El Chimpa El Chimpa Todos esos temas Se han pegado Todo eso Toda la música Mía Así de nosotros Sonado duro Cali Todo el Pacífico El Nariño Estamos Allá en Tindiquí Pues me cura la vaina en Tindiquí Y eso Un sabor En Guapi Por allá Por el Charco O sea Muchos lugares Muchos lugares Que se me escapan He estado allá Y quiero volver Quiero volver Para todos esos lugares Así es López de Vicay Por allá He estado super sonado Ya con el tirate a Raul Y ahora con el Panda Machia Este es el momento del Panda Panda Machia Raul y te vienen nuevas canciones Si claro Claro Vienen más canciones Inclusive hoy Parece que están subiendo Una canción Ya Que titula Y tú lo sabes Un salsa choque Se hizo el video Grabándolo ¿No? Yo manejando las vainas Espero que les guste La idea No es De pronto competir con Panda Machia Ni con los otros compañeros Que están haciendo su trabajo Bueno Pero viene una salsita choque Para ver si La bailan pretty Se baila un rato Tengo dinero Fama y win Y muchas mujeres Detrás de mi Y tú lo sabes Y tú lo sabes Y tú lo sabes Y tú lo sabes Eso es lo que viene para atrás No sabes No sabes Bueno mi gente Aquí estuvimos con Raul Imán Recuerda que esta entrevista va a salir por Candyproductions.com.co Puedes seguirnos Puedes seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Candy Productions No sabes Amor al género Lobo Candy Cronista Urbano Todo lo que yo hago Es por amor al género Lo siento Si algunos fanáticos Se ofenden a veces Pero es amor al género O sea hay que tener amor Para todas las cosas Y el género Esta vaina Esta vaina